En Empréndete de la A a la Z, llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor. Hola, gracias por acompañarnos en este inicio de la segunda temporada de nuestro podcast Empréndete de la A a la Z. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que es de la Casa Canacintra, es Abigail Villegas, Presidenta y Fundadora de Colibrí Asesores. Bienvenida, Abigail. Gracias, Martín Brenda. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues tiene una larga carrera de la cual nos podemos sacar provecho ahora en este capítulo. Y sobre todo nuestros escuchos, ¿no? Que puedan tomar parte de tu experiencia para ir haciendo su camino también. Muchas gracias. Al contrario, sí, pues mira, tengo como unos 22 años trabajando en la comunicación, que fue como yo empecé en los medios. Oye, se dice poquito, pero son 22 años. 22 años. La verdad es que sí, desde ahí digo, mmm, este, bueno, tenía como 5 cuando empecé, pero sí, sí empecé muy jovencita, empecé antes de cumplir la mayoría de edad. Yo entré al norte antes de cumplir la mayoría de edad. Y sí les quiero platicar esa experiencia de cómo fue que yo entré porque fue algo chusco, chistoso. Yo vendía ropa. Yo vendía ropa usada a mis amigas, nueva y usada, porque comprabas en el paso ropa muy buena calidad y la podías revender, ¿no? Y un día fui a venderle a mi amiga, la Rochi, que es, pues, hija del señor Cantú. Ok. Y estaba el señor Cantú ahí y yo le vendí los pantalones que traía puestos. Ok, ok. O sea, la chava me dijo, oye, me encantan estos pantalones, yo te los vendo, ¿cuántos? Veinte dólares ahorita mismo. Yo traía otros pantalones ahí y me cambió el baño. Y el señor Cantú así que, oiga, no, es que yo quiero que usted venga a mi periódico porque usted no sabe vender. Es sorprendido. ¿Sabes qué? Yo iba, esta niña, papá, dame dinero para pagarme. Ajá. Entonces, dijo, no, pues, si la voy a tener aquí sacándome los billetes, mejor que se venga al periódico. Ok. Yo pienso que él lo vio así. Y esa fue la primera oportunidad que yo tuve de trabajar en un medio de comunicación. Ok. Que fue en el periódico Norte. ¿Qué hacías en el norte? Ahí me invitaron a ventas. Pues, tú sabes, es ahí donde te trinean, ahí donde dicen, si sirve para algo, pues va que venda primero, ¿verdad? Ok. Ok. Y la señora Carla Sánchez, que era la gerente de ventas, pues me tuvo que dar una cátedra de cómo comercializar el periódico. De espacios y todo. Sí, de las ocho columnas por veintiún pulgadas. Sí, ándale. Y yo, hijo, yo reprobé matemáticas, pero bueno. Me fue muy bien. Ok. La verdad es que fue muy difícil al principio. Y aparte, pues, una chamaquilla, yo llegaba ahí, le quiero vender publicidad. Y los señores, ¿y usted qué sabe de la vida? O sea, ¿usted qué va a venir a vender a mí? ¿Cómo yo voy a comercializar mi producto? ¿Usted? O sea, y yo, este, no, que sí, que mire. Y ya sabe, le sacaba todo el portafolio de las secciones y todo. Y desde ahí, pues, lo primero que aprendí fue a tener que ganarme la confianza de la gente, ¿no? Por supuesto. Una mujer joven, que por supuesto no tenía nada de experiencia, pero que andaba tocando puertas, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque, pues, la verdad es que sí aprendes. O sea, tocando, tocando puertas. Este, aprendí, me hice de mi carterita de clientes. Y luego, después fue cuando conocí a Sergio Cavada, que como él ya vio que yo ya tenía mi cartera de clientes, pues, también me dijo, te invito al canal, ¿no? De venta. Y de ahí te fuiste al 44. Y de ahí me fui al 44. Yo desde que era niña siempre, como que mi sueño era salir en la televisión. Yo veía a las conductoras, pero de noticias, ¿sabes? Las que me gustaban más. Sí. No tanto las de espectáculos o las de programas, sino las de noticias. Yo decía, qué padre salir en la tele, pero aparte lo interesante de tener acceso a esas personas que ellos entrevistan. Que casi siempre es gente muy importante, interesante, deportistas, artistas, presidentes, empresarios. Y yo decía, es que yo quiero eso. Yo quiero salir en la tele y entrevistar a los presidentes, a los importantes. Y la verdad, pues, poco a poco eso fue lo que fui haciendo. Fui haciendo relaciones públicas, fui haciendo de mis clientes de prensa. Y luego después me los llevé a tele. Y luego también colabore mucho tiempo con Hexa, cuando era, cambió de FM Globo a Hexa. Este, en el 44 estuve cuando dejaron TV Azteca. Bueno, porque estuvieron TV Azteca, Telemundo, algo así. Yo estuve un tiempo con ellos ahí. Y pues ahí fue donde aprendí a todo lo de la comunicación, a la producción. La producción fue algo que me gustó muchísimo. La producción que para mí es, un productor es un administrador. Un administrador de objetivos, de recursos, de tiempo, de talento, de equipo. Entonces, aparte de las relaciones públicas, me di cuenta que tenía esa capacidad de poder coordinar y organizar muchas cosas a la vez. Porque las personas, el tiempo, los objetivos, el recurso, pues la verdad es que es mucho para que todo salga en tiempo y forma. no. Pero pues todo esto lo fui, lo aprendí en los 20 años de experiencia. O sea, empezaste, no, primero vendías, vendías, y luego Norte, y luego 44, y luego FM Globo Hexa, que te tocó esa transición. Sí. Y ahí hacía enlaces también, en de radio. Ah, ok. Ya como, como locutora o como... Como invitada de eventos especiales. Enlaces comerciales, por decirle. Enlaces, no, fíjate que yo... Los famosos controles remoto. Es que yo tuve la fortuna de, cuando trabajaron en 44, me invitó Araceli Reveles, que estaba en la OCB, a cubrir un evento de turismo, cuando era Patricio Martínez, el presidente, el gobernador. Entonces, al director de turismo, le encantó el reportaje que hicimos. Y nos, ya me contrató como productora por cinco años, todo ese sexenio. Ya. Yo hice todos los videos de promoción de turismo de aventura del estado de Chihuahua. Chihuahua. Año tras año hacíamos los, los, los nuevos videos, porque los actualizaban, porque era el festival de turismo de aventura. Entonces, ahí, en radio, lo que yo hacía era los enlaces desde las diferentes ciudades donde estábamos. Que estamos en Creel, que está esto, que ganaron aquí, que llovió. Y aprendes también, o sea, la verdad es que está bien padre hacer un enlace de radio. Y luego después también en televisión, pues yo le dije a Sergio, no, pues quiero tener mi programa. Me dice, ay, pues sí, qué padre, ¿no? Pues tú mira, asómate. Todos esos que vienen aquí, ¿quién es el programa? Me dice, nada más que ellos tienen 20 años aquí. Ellos empezaron con mi papá, o sea, yo no te puedo dar un programa. Pero si tú vendes lo suficiente para sacar el programa, pues podemos ver la manera que tú lo produzcas. Y pues ándale, o sea, de cuenta que me, pues a mí ya me había dado el sí. O sea, yo me dijo que había una posibilidad de que yo pudiera salir en la tele y hacer mi programa. Y me fue súper bien, ¿no sabes? Ese día me fui, me fui al Soriana, me acuerdo, andaba comprando el súper y caminando vi a una señora afuera de la joyería, que ella era la dueña, y yo no sabía. Y yo llegué y le dije, es que mire señora, usted vende luego, ¿no? Pues sí, sí vende, ¿verdad? Pero es que yo la voy a sacar en la tele. La señora me dio mil dólares en efectivo ese día. Yo no tenía ni una tarjeta en el canal. Yo no tenía, pero lo que pasó es que ella se dio cuenta que su hija me conocía. Que nos conocíamos, que éramos del mismo grupo de amigas. Además te vio muy entusiasmada, supongo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es, la convencí. O sea, la señora, la verdad, yo creo que haber dicho, híjole, o sea, esta niña lo voy a dar, pero yo la verdad, yo nunca le he dado dinero a nadie para hacer algo si no, si no, a ver, mándamelo por escrito y el logotipo y tu empresa y dónde estás y, este, no, fue padrísimo. Porque además yo no tenía nada para empezar el programa. Y con esos mil dólares compramos la cámara, la primera cámara que tuvimos en la atmósfera, que fue cuando empezamos la productora de atmósfera. Así fue como se llamó. Entonces, todavía después de Femme Globo te regresas a producir ya. Es que estaba igual, en las 12 minutos de tiempo. Estabas trabajando en el mismo tiempo. Lo mismo. Ok. Lo mismo. Y cómo, bueno, aparte de eso, sabemos que tienes la trayectoria muy amplia, has producido hasta para Playboy. ¿Qué más has hecho en tu vida? Uy, pues, muchas cosas. Mira, la de Playboy estuvo también muy padre, porque siempre han sido como cosas de oportunidad. Ajá. Ayer. La oportunidad que se había aprovechado. Sí, que platicaba con mi hermana. Le digo, ven, te vamos a Canasintra porque ahora anda acá. Y lo me dice, es que tú todo dices que sí. Y yo me quedé, de verdad, así será. Pero muchas de las cosas que he hecho, me he atrevido a decir que sí, ni siquiera teniendo la confianza de que lo voy a poder hacer, pero sin siquiera saber cómo lo voy a hacer. Pero también hay cosas que has dicho que no. Ah, sí. Sí, muchas cosas. ¿Y qué es lo que te lleva a decir sí o no? Mira, ahorita, la verdad, tengo la fortuna de que yo ahorita yo escojo mis clientes. O sea, la verdad, mis clientes, mis proyectos. Al día de hoy yo busco proyectos que me den relevancia. No que me dejen andar haciendo cincuenta comerciales de tres mil pesos. O sea, no, ¿para qué? O sea, yo quiero, mejor me espero y que llegue un proyecto que me deje algo a mí y que me permita dejar algo interesante, algo padre. El último proyecto que firmé, que me llegó el año pasado, que no lo busqué, fue para hacer el manejo de crisis de Actif, de la comunicación a nivel nacional. Porque ellos tuvieron un problema, pues tuvieron un deceso de alguien ahí en su, en su departamento de comunicación. Ajá, correcto. Entonces, pues son proyectos que son relevantes, que son importantes, que requieren atención, que requieren experiencia y que era novedoso para mí. Pero, pues la verdad, sí me gustó mucho, yo sé. Lo hice bien. El de Playboy estuvo interesante también, porque pues igual como mujer, te digo, siempre te ven y lo principal es, te menosprecian. De entrada es, ahí estás y, pues, ha de ser la novia de, de compras o, es lo primero que la gente piensa, ¿no? Y con Playboy tenía unos amigos que eran fotógrafos de ahí y ellos me invitaron a hacer un casting. Tú le dije yo, pues sí, digo, qué padre que me invites a hacer un casting, pero yo soy productora. Le digo, pues sí, por eso, Abby, pero pues, o sea, pues estás bien buena, hombre, ¿sabes? Tú me interesa. Pues imagínate, yo tenía 20 años. Sí. O sea, a los 20 años, pues, pues las niñas están bonitas, pues. Bueno, si estás escuchando esto, pero Abigail es guapísima. Si no la conoces, es muy guapísima. Ay, gracias. Y tiene, y proyecta una energía, y proyecta una imagen muy, 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 ¿cómo te explico? Cuando llega a un lugar, volteas a verla. Así sucede, siempre volteas a verla. Gracias, gracias. Entonces, imagínate, claro que le invitaron al casting de Playboy. Sí. Y luego platican. Sí, claro. Pero para esto yo estaba, pues, en unión libre, tenía a mi pareja y claro que estaba él así de que, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿No sabes qué tipo son? Digo, por eso. Pero, pues, ellos tampoco saben quién soy yo. Este, déjame ir. O sea, yo quiero, yo quiero ver esa oportunidad, tocar esa puerta. Y fui al casting con otras 100 niñas hermosas de todo México y de otros países. Y, pues, obviamente no quedé en el casting, pero yo me esperé hasta que saliera el director de Playboy Latinoamérica, los argentinos, el de Playboy México. Y ahí los abordé. Oigan, es que miren, que yo que soy productora. Y el chavo así que, pues, sí, por eso. O sea, pero, o sea, si quieres te contratamos por unos comerciales porque nosotros producimos Televisa. Y yo, no, pero que mire, por favor, Consuelo Fresca, un asistente. Ándale, pues. Y, total, yo hice amistad con el, con el director de Playboy México porque él se me acercó así como que, no te sientas mal y mira, te vamos a dar chance de salir así igual en un comercial o de Decari y yo así como que, por eso, o sea, sí, pero yo puedo producir. Y hice amistad con él y le hablaba por teléfono y por teléfono y yo sabía que algún día iba a pasar porque yo en mi mente tenía el sueño de que un día iba a ser una producción para Playboy. Y eso pasó porque vi unas revistas y vi las fotos y dije, qué bonito esto. Porque esas eran fotos diferentes a lo que a lo mejor encuentras ahora en el mercado. Pero yo vi una foto muy romántica con una fotografía, o sea, no sabía qué era lo que estaba viendo, pero vi que era una fotografía, una iluminación, la combinación del vestuario. Sí, esas cosas que no sabes porque te gusta, pero te gusta, no por otra cosa. Y, bueno, pues total, un día que hablo con este señor de Playboy México, me dice, pues es que estoy muy enojado, cuélgame, no quiero hablar contigo, porque se me acaba de caer un patrocinio de un hotel donde iba a grabar cuatro programas especiales y tengo que tener los programas listos en un mes y etcétera, etcétera, ¿no? Y para esto, pues yo colgué, dije, esta es mi oportunidad, conseguí los hoteles, conseguí a los de turismo que no me apoyaran. Prácticamente les pusimos todo en bandeja de plata, no se pudieron echar atrás, vinieron a hacer esos cuatro programas especiales de Playboy, hicimos en las dunas, hicimos en las barrancas, hicimos en Krill, pues casi todo fue en la sierra. Estuvo padrísimo porque trajeron un camión de ómnibus que los había patrocinado, pero rotulado de Playboy. Y adentro tenía camerino, cama, tenía condicionado para comer, veníamos con los maquillistas, fotógrafos, editores, pues éramos como 20, 25 personas en el camión. Y bien padre, ¿no? Nomás que nos paraban los de la Federal de Caminos. Por supuesto. ¿Y ustedes quiénes son? Van en exceso de velocidad, o sea, señor, por favor, a las 3 de la mañana, ¿y quién viene aquí? Por supuesto. Sí, claro, entonces las pobres chavas hacían a las 3 de la mañana, ya sabes, o sea, es producción. Las chavas si están de cara lavada, pues no se ven igual que cuando están en la sesión, no, pero sí, esa fue la experiencia con Playboy. Fue muy buena experiencia, después me felicitaron, me invitaron a irme a trabajar con Yos en México, pues ahí ya les dije que no. Que no era el tipo de vida que yo quería para mí, porque pues también es un estilo de vida, ¿no? Y yo no quise ya entrarle ahí, pero sí fue un proyecto interesante para, como experiencia. Y ahora tienes cuentas muy interesantes, ¿sabes? Y como veo, tienes a Tomsa, tienes a, ¿quién más está entre tus cuentas con las que estás trabajando? Pues mira, los que trabajo ahorita, Grupo Fuerte es Tomsa, Tomsa que también es una relación de confianza, es una, pues ellos son de aquí, es gente que conoces desde niños, en la calle, y hace algunos años, ya cuando yo estuve en México, pues me dieron la oportunidad de hacer una campaña nacional en tres días, y la verdad pues me pusieron en una prueba, y ellos también se dieron cuenta de esa capacidad que se tuvo de reacción y de atenderlos como ellos querían, y a partir de ahí pues sí trabajamos sus campañas nacionales corporativas. La Ciudad del Paso, que es un cliente también que con él ellos tengo 10 años como su agencia de promoción de turismo en español, porque ellos tienen una agencia para Estados Unidos, pero yo soy su agencia en México, a ellos les hago toda la estrategia de promoción, coordino sus campañas, los diseños, las relaciones públicas, los eventos, los represento en eventos, en congresos de turismo, para atraer el turismo al paso, ¿no? Que al final de cuentas eso lo haces, aunque casi, aunque no te paguen, lo haría con mucho gusto, y siempre promuevo Juárez, aunque mi cliente es el paso, pero pues yo tengo que promover Juárez, porque Juárez es el destino que ellos van a llegar para cruzar al paso. Somos una ciudad, al final de cuentas, ¿no? Pues sí, entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita. Javi, ¿cómo es para una mujer el haber llevado toda esta trayectoria? Porque si ahorita hay, si ahorita es cerrado y hay discriminación, porque es algo que existe y no lo podemos negar, yo me imagino que hace 20 años que arrancaste tu carrera era mucho más difícil. ¿Cómo ha sido para ti crecer en los negocios, en tu carrera, en tu industria, siendo una mujer? Sí, ha sido difícil, pero pues es que te vas formando, te vas haciendo, ahí es donde aprendes lo que es el temple para mí, porque sobre todo como mujer, hijo, es bien difícil porque te digo, la gente te menosprecia. Si llego yo y llega otro proveedor, este, y yo me doy cuenta, o sea, yo he visto que hacen así, para verte, o sea, a ver si la recibo, o sea, si está guapa, pues sí, y si no, no, pero no te reciben con la intención de contratarte, te reciben con la intención de verte, a ver qué trae, ¿no? Entonces tú tienes que comprobar que tienes la capacidad de atenderlo, de resolverle, no ha sido fácil porque los hombres se creen así como que ellos te la saben todas, ¿no? Y que pues una chava te venga a decirte a ti o darte recomendaciones, pero pues poco a poco, poco a poco, llega un momento en que, pues ya tú sabes que dominas el tema y que le puedes decir al cliente, discúlpeme, pero usted está equivocado, lo que usted quiere que es, no es lo que usted necesita, y entonces también el cliente, oye, ah, verdad, este, y te empiezas a ganar el respeto, o sea, es un tema ya después de 20 años, creo que es un tema de reputación. Y por ahí va la siguiente pregunta, ¿tú notas que el ambiente ha cambiado o solamente eres tú la que ha cobrado experiencia? Pues yo creo que más bien soy yo, creo que el ambiente sigue siendo hostil para la mujer, difícil, nos siguen menospreciando, pero pues ya tú, ya no lo ves, ya ni siquiera te das cuenta. Para ti es parte del entorno nada más. Sí, y ni lo tomas en cuenta, o sea, cuando a mí me dicen, oye, pero yo por ejemplo, yo nunca me he sentido acosada, nunca jamás, y no creo que, o sea, nadie me ha acosado, nunca he sentido, sí que te hacen un piropo o lo más que he sentido es que piensan que no tengo la capacidad, pero no como para que me hagan una propuesta así, indecorosa, no, digo, si ahí empiezan de galanes, pues tú luego, luego les dices, oiga señor, no, pues discúlpame. No es por ello. O sea, y hablar de frente, eso es bien importante, porque la mujer como que, ay, ya me está tirando la onda, entonces, pero, oiga señor, no, pero no se equivoque, o sea, no se preocupen, yo vengo por esto, o sea, tú tienes que ser muy clara con ellos que tu trato va a ser profesional. Y después sí puede haber amistad, porque tengo muchos clientes que después soy amiga de ellos, pero me respetan. Primero tuvo que demostrar la capacidad y demostrar la seguridad y ya es, o sea, eso no debería de pasar en ese sentido, pero después de demostrar capacidad, demostrar seguridad, ya es cuando te toman en cuenta de, ah, ok, esta persona sí, sí puede. Hay, hay un ato muy interesante que nos, me está dando grande ahorita que estaba comentando de, ¿cuánto es el porcentaje de emprendedoras mujeres en el país? Ah, eh, según, según el Instituto Nacional de Emprendedor, el 19% de las mujeres en México son emprendedoras. Esto se traduce como son más o menos unas 4 millones de personas y agarramos otro dato de los mismos resultados que en el 95 eran sólo 2.5 millones de personas, o sea que se duplicó más o menos el porcentaje. Y bueno, en mi observación sería como no sólo se cambió un poquito el ambiente, que sí sigue siendo difícil, sí sigue siendo hostil, como nos platica de todas formas, primero se tiene que validar porque de buenas a primeras pues no toman en cuenta la capacidad, pero al menos en cuanto a, o no sé, la verdad no se me ocurre exactamente el cambio, pero quiero creer que es oportunidad en cuanto a igualdad en, en cosas legales, probablemente en trámites. Sí, y la mujer va ganando confianza en general. Yo creo que es, por ejemplo, estos comités de mujeres que se van a hacer sirven para que las mujeres agarramos confianza. Yo, por ejemplo, agarré mucha confianza en la Canaco. Yo estuve casi 10 años ahí como consej, como vicepresidente, consejera suplente, consejera propietaria. Aprendí muchísimo, pero te tienes que foguear, tienes que hasta saber cómo batear a una persona de manera sutil para que no se te ofenda porque pues pues sí, sí puedes ser un cliente potencial. Entonces la verdad sí es este, pues no es un arte, pero sí tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con cómo tú te expresas, con que tú no te sientas que todos quieren contigo porque en realidad no es así. Nada más como que te avientan el anzuelo a ver si lo agarras, ¿verdad? Y que tú sepas cómo puedes manejar esa situación para que no, pues para que no se rompa la relación porque no se tiene por qué romper. ser más profesional. Sí, sí, ser profesional y si lo digas, pues no se equivoque, no va por ahí. Con este dato, la mano ya del 20% de mujeres buscando emprender, 19, casi 20%, ¿tú qué le puedes decir a nuestras emprendedoras que están por aventarse o que ya se aventaron y que nos están escuchando ahorita? Es decir, ¿qué consejos les puedes dar para ir sobreviviendo en este ambiente? Vamos a decirlo, machismo, ¿por qué no? Pues que no desistan, porque te voy a decir, yo llegué muchas veces a mi casa llorando y diciendo, es que no voy a poder, porque no creen en mí, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy ahí haciendo una negociación me salen con otra cosa que no es? O sea, y entonces tienes que aprender que los intereses del otro no son los mismos que el tuyo, pero tienes que tener esa confianza en ti de que pues tampoco es lo que el otro quiera, sino lo que tú quieras dar. Porque pues igual y si el chavo te gusta, pues también, ¿verdad? Se puede, pero para que mantengas esa relación profesional es importante que no desistas, que mantengas tu objetivo, que no te agüites si alguien te menosprecia, si te dicen que no. Yo lloraba cuando me decían que no, porque yo visitaba 100 clientes y 90 me decían que no. Y ya llegaba un momento en que decía, es que ¿por qué yo estoy haciendo mal? Y yo misma me cambié el chip y dije, ellos no tienen dinero para pagarme. No es que yo esté mal, ni que el producto que yo venda esté mal, es que ellos no tienen dinero para hacer publicidad. Entonces, pero nosotras mismas nos hacemos a la idea de que nosotras no servimos. Entonces es eso, o sea, darle y darle y equivocarse y equivocarse y equivocarse. Porque pues la verdad la única manera de tener éxito es equivocándose. ¿Cómo ha sido esa parte de Abigail como empresaria, emprendedora en un inicio y pareja, familia, etcétera? ¿Cómo ha sido para ti? Al principio fue difícil cuando yo me casé y ahora que no estoy casada, pero que con mis parejas o pretendientes sí es un poco difícil porque pues ellos saben que estás expuesta como mujer. Si yo voy a un viaje con unos clientes, uno con uno, con 10, o voy a un congreso donde hay 200 que casi siempre somos dos mujeres y 50 hombres, pues todos andan ahí, pues de coquetos, la verdad. Entonces sí ha sido difícil para mis parejas aceptarlo, pero pues bueno, el que le guste, pues aguante. Es que no se puede de otra forma. O sea, yo les digo, a ver, yo no voy a cambiar lo que yo soy. Yo ahorita yo no voy a cambiar lo que yo soy. A lo mejor a los 20 años yo sí podría haber dicho, no, pues yo ya lo que mi marido diga, ¿no? Pero ahora no. Y aparte yo siempre digo, la decisión es mía, de cómo manejar mi vida y de si me relaciono con alguien más. Es mi vida. Y mi familia, pues mi familia ahí sí, mis hermanas, mis sobrinos, pues ellos me adoran así ya como yo soy, bueno, pienso, ¿verdad? Que me adoran así, me aceptan así. Por un lado puede traer complicaciones de pareja, pero por el otro tienes libertad total. Es decir, tú eres dueña de tu tiempo, eres dueña de tu, lo que tú quieras hacer para llevar, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, yo sí estoy muy feliz en eso. Me siento una mujer plena, contenta, satisfecha. Si me pongo a pensar cuando yo tenía cinco años, cómo quería que fuera mi vida así. Así. Libre. Eso es lo principal. Libre y eso no se refiere a que si estás enamorada o no. Este, de sentirte libre de ser y hacer. Este, eso sí está muy padre. Qué padre. Sí, adelante. De eso le iba a comentar que aparte hacer cosas que le apasionan, porque por lo que nos ha contado de su historia, desde un momento usted supo que producir era algo que le gustaba, que la comunicación era algo que le apasionaba. Y pues eso da frutos. Creo que ya esa es una palabra que siempre sobresale, que la pasión da frutos y más si sabes aprovechar las oportunidades y tienes seguridad y ganando experiencia también. ¿Cuánta pasión, Libre, la has puesto en tus proyectos? No, pues mucha. Mucha. No tengo un indicador de medida, pero mucha. Digo, ahorita cada vez te haces un poco más frío o más analítico, pero, no hombre, yo me acuerdo, durábamos, trabajábamos 20 horas sin dormir, sin comer y ojerosos y dices tú, o sea, tampoco, tampoco, tampoco tiene que ser así la vida, pero es parte de. Y luego, aparte, no había remuneración económica. O sea, la verdad es que sí, muchos años también batallamos para sacar para las nóminas, para los equipos que tenemos que comprar, para mantener a los 20, 30 empleados que ya tienes. Y sí, le tienes que poner mucha pasión para en realidad estar trabajando para pagar las nóminas. Pues sí, por supuesto. ¿Qué proyectos futuros, qué quieres hacer en los próximos años con tu empresa y con tu vida como persona, como mujer? Pues estoy en un proceso como de, precisamente de reestructurar, de ver. Yo siempre tengo planes a futuro, muchos. Pero ahora no tengo un plan a largo plazo. Solamente tengo mi plan del año y mi plan del año es que voy a disfrutar todo el año, este, con trabajo, sin trabajo, este, con salud y escogiendo los proyectos que a mí me gusten. No sé todavía, me interesa entrar en otro, en otra industria que es el de real estate, de destinos turísticos, que es algo que pues de alguna manera veo, porque viajo mucho y veo, me gusta ver las propiedades, me gusta ver las casas, los departamentos y cuánto cuestan. Y creo que ahorita es un momento también de diversificarse y de pues abrirse campos en otro tipo de industrias que me pueden dejar la satisfacción de conocer gente interesante, de viajar, de vivir en diferentes partes de México o de otras partes del mundo. Sí te he visto por ahí paseándote en la playa muy seguido. Sí. ¿Dónde te gusta ir? Mi destino favorito es la Riviera Maya. Ok. Este, Cozumel, es, lo conocí, lo descubrí hace poco, digo, si había ido, pero el año pasado estuve ahí con unas amigas como una semana y pues me enamoré de Cozumel, lo que sí que pues es una isla. O sea, también para cuánto te da Cozumel, este, vivir ahí pleno, ¿no? Pues igual puede ser que sí, pero es lo que más me gusta. Pero igual me gusta todo. Me gusta el bosque, me gustan las cascadas, las barrancas. Todo México, la verdad, en cuanto a destinos turísticos, pues sí está muy bonito. Hablaste ahorita un poco de este comité de mujeres industriales en la Canacinta. Pláticanos un poquito, ¿qué es el plan? ¿Qué es lo que quieres hacer con ese comité? ¿Hacia dónde van encaminadas? ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos? Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que adaptarnos un poquito a lo que ya se ha venido haciendo. El comité se creó en Canacintra hace 10 años, fue lo que me comentó Lidia, que es la coordinadora nacional, como una comisión. No tenía mucha relevancia, ¿no? Las cámaras tienen comisiones como por gremios, por intereses, ¿no? Que la comisión de los yoqueros, o que la comisión de los carniceros, o de... Y era una comisión. Y al 2013 ya la hicieron nacional, la comisión ya se tenía en la Ciudad de México, y ahí decidieron por el número de socias hacerlo un comité y que cada ciudad tuviera su comité. La Canacintra se integró al pacto global de la ONU, que no sé qué, que es la igualdad de género, y entonces casi que por la fuerza tienen que tener el comité de mujeres industriales de Canacintra. Pues, pues qué padre. Vamos a empezar a crearlo aquí en Juárez. La idea es que hagamos un plan de trabajo cada ciudad, de acuerdo a las necesidades, pero pues en general lo que haces es sondeas qué giros tienes, qué inquietudes tienen tus socias. A lo mejor algunas tienen inquietudes de más capacitación, algunas tienen inquietudes de que les ayudes con ciertos trámites, algunas pueden tener otras inquietudes de cómo afectan decisiones del gobierno en la productividad de sus empresas. Entonces, en base a eso, pues ya tendríamos que hacer un comité interno o poner como responsables internos de, bueno, pues tú te vas a encargar de las capacitaciones, y tú te vas a encargar de que las gestiones que vamos a pedir en Canacintra a favor del gremio, y tú te vas a encargar de los networking entre nosotras. Yo creo que está muy interesante porque pues sí tiene muchos beneficios. La capacitación es uno de ellos. Poderte actualizar con otras mujeres, sobre todo en los temas de tecnología, que es lo que tenemos ahora que adaptarnos, y también te ayuda mucho hasta que te des apoyo. La verdad es que eso a lo mejor no le damos mucho el valor, pero yo te puedo decir que de las cámaras donde yo he estado, tengo amigos que son amigos de 10 años, de 15 años, que es, si necesitas un apoyo, si es tu amigo, te lo va a dar, ¿no? O si es tu amiga, te lo va a dar. En otras asociaciones, ahí le voy a echar luego la Mexme, por ejemplo, ellas, me encanta en el chat, ellas hacen cadenas de oración. O sea, no me voy a meter en temas de religión, pero dices, a ver, la mamá de fulana está mal, cadena de oración. O sea, dices, no es un organismo empresarial. Digo, no es un tema empresarial, pero sí es un tema de apoyo, de soporte. Y yo creo que las mujeres sí necesitamos sumarnos y apoyarnos en todos los temas, no nada más en el económico. Al final de cuentas son relaciones humanas, ¿no? Y son seres similares que están enfrentando situaciones muy parecidas, me imagino. Hay una cosa que se comentó en la presentación que fue el pasado miércoles ante la prensa, por lo menos, que no recuerdo si fuiste tú la que dijo que cuando tú decías mujeres empresarias, siempre pensabas en una empresa como una tienda de ropa, como... Sin embargo, ¿qué te has encontrado aquí en este grupo de mujeres industriales? ¿Al frente de qué empresas están esas mujeres? Pues de todo tipo de empresas. La verdad es que podría parecer lógico que las habilidades de la mujer en la estética, y digo estética hablando no de una estética de cabello, sino que podríamos estar más enfocadas a la moda, a la belleza. Pero no, yo lo que he visto aquí y en otras cámaras es que las mujeres están en todos los gremios, y me encanta ver a las señoras organizando a los traileros, por ejemplo. Y algunas les pueden decir, oiga mi hijito, venga para acá, o sea... Y otras les pueden decir, oiga cabrón. O sea, como las mujeres, a veces somos muy maternales, pero a veces también somos... Podemos hablarle fuerte a los hombres, y a lo mejor no se van a sentir ni tan ofendidos. Todo el mundo tiene una mamá. A veces hasta les gusta que les abres fuerte, y no te lo ven a mal, ¿no? Entonces sí veo mujeres desenvueltas en todo tipo de giros, que antes pensábamos que eran como más de hombres, y me encanta. Y las ves mujeres. No de que, ay, es que por otro lado. No, no, mujeres, mujeres bonitas, mujeres femeninas, en negocios de giros donde la mayoría de los empleados podrían ser hombres. De los que yo me acuerdo, hay gente que tiene negocios de redía, entre ustedes, el grupo de mujeres. Hay gente que tiene negocios de recicladoras. Recicladoras. Hay gente que tiene negocios de comedores industriales. Es decir, igual la mujer le ha entrado de maquinados, por ejemplo. También. Es decir, la mujer está ocupando esos espacios que tradicionalmente eran de hombre, incluso en algo que en un momento llega a pensarse tan exclusivo como la industria, ¿no? Esto nos habla que no hay límite para la mujer, sus capacidades son exactamente la misma. Totalmente de acuerdo. De hecho, pues la otra vez también les dije, capacidad está más que los hombres. Y no me refiero a capacidad intelectual, pero sí la mujer tiene ese sexto sentido que para mí es información genética. Por el hecho de ser madres. No sé. Yo no soy mamá, pero yo pienso que las mujeres tienen un sentido muy distinto para tratar. Tienen un olfato. Sí, claro. Diferente. O sea, sí puedes hacer el negocio, pero pienso que los hombres son más racionales. Y no está mal ser sentimental en una negociación, no está mal. Porque tú estás viendo otros factores. Por ejemplo, si vas a negociar una mina y la mina va a venir a contaminar, difícilmente una mujer te va a decir, ah, sí, ¿cuánto va a contaminar? Sí, ya, mí págame y yo lo repaso. Esa es mi percepción de la mujer. No va a estar pensando nada más en el negocio, sino va a pensar en cómo ese negocio le puede afectar a su familia, a su economía, de su gente, no nada más de su empresa, sino que tenemos como, pues sí, otra sensibilidad. Claro, sí, hay una diferencia en la sensibilidad. Coincido en esa parte, claro que sí. Este, ¿qué más, Brenda? Fuego Rápido. Ok, tenemos una sección que se llama Fuego Rápido y se trata de, te decimos una palabra y tú nos respondes con dos palabras o una frase muy corta. Sobre lo primero que se te viene con esa palabra, ¿no? Sí. Empezamos, Brenda. Muy bien. Esfuerzo. Esfuerzo. Satisfacción. Pasión. Diario. Oportunidad. Aprovecharlos. Corazón. Aquí te quiero. Éxito. Fracaso. Familia. Todo. Ok, y por último, yo tengo turismo. Pues, que me encanta viajar y conocer mi país principalmente. Éxito. Éxito, pues te dije fracaso. Al revés. Porque para mí es, para mí el éxito es la consecuencia de los fracasos. De fracasar. Muchas veces son, o dos o tres o las que sean necesarias. Pero, ¿tienes algo más que comentar que me hayas planteado? Este, pues no. No. Digo, yo me podría poner a platicarles todas mis, mis piña aventuras. Tus andanzas. Pero sí me gustaría platicarte que cuando me fui a México, eso también está padre, porque muchas veces pensamos que nomás aquí la vamos a hacer. Y no pensamos en salir de la ciudad. Y la verdad es que cuando te vas a otra ciudad, te puedes reencontrar a ti misma y te puedes dar cuenta de cosas que no sabías. Cuando yo me fui a México, yo pensé que México es la ciudad más grande del mundo. Y las agencias más grandes están allá. O sea, piensas que eres chiquito, pero no. No eres chiquito. Tienes tu propia fortaleza. Tienes tu propio tamaño. Y eso está padre. Y me gustaría, pues a las mujeres que experimenten también eso. Pues salir. Que se atrevan a salir. A salir de aquí, aunque sea Chihuahua, Parral, donde sea. Vayan a vender, vayan a aprender, a ver, a viajar solas también. El mundo llega más allá del paso y del kilómetro 28. Pues sí. Es que la verdad es que sí somos muy regionales en ese sentido de a lo mejor estar aquí siempre. A mí me encanta ser promotora de la región. Y he oído mucho el término de que fuga de talentos. O sea, van los talentos. Pero ¿qué pasa cuando los talentos regresan? Yo ya me fui. Yo me fui ocho años. Yo ya experimenté muchas cosas. Yo puedo regresar con esa experiencia que las otras agencias, por ejemplo, que están aquí no las tienen. Yo ya trabajé con un gobierno federal. No es lo mismo trabajar para una organización local que para una nacional. y menos para una secretaría con ahí directamente haciendo los informes del secretario, por ejemplo. Claro. Este, otra experiencia que tuve muy padre fue la de hacer el libro de Faros de México. que igual fue una oportunidad, fue un proyecto que pues no, no lo tenían contemplado dármelo a mí. Se lo tenían contemplado dar a otra, a otra empresa. Pero fíjate, me llamó mucho la atención que Tor en la rueda de prensa dijo que había una ley que tenía, que para la proveeduría. Y yo recuerdo que ese contrato me lo dieron a mí porque la secretaría tenía que cumplir con un porcentaje de pymes, de contratos de pymes. Si no, ese libro se lo hubieran dado a una editorial importante como las que existen, pero decían, es que tenemos que cumplir con esta cuota de contratar las pymes. No hemos contratado a ninguna pymes. Pues algo que no sea importante para nadie, pues el libro, ¿no? Yo pienso que así dijeron, pues algo que no sea importante, el libro. Pero después el libro se volvió algo muy importante. Porque primero iban a hacer un librito como de señales marítimas. Entonces era algo muy técnico. Y ahí, este, hablando con estos ingenieros, ¿verdad? Yo les decía, nada más que si vamos a hacer un libro para promover los puertos y promover la marina, pues no podemos hacer algo tan técnico. Porque entonces, pues las señales marítimas, o sea, ¿a quién le importan las señales marítimas? Al piloto del puerto y ya. Al barco. O al que va manejando el barco y ya. Que son 100 en todo el país. No hay más manejadores de barcos. Creo que hay 120 pilotos en el país. Entonces le digo, pues entonces, ¿para quién están haciendo esa promoción? ¿Qué le parece si hacemos algo histórico? Que hable de la infraestructura de los puertos. Pero que también sea fotográfico. Que la gente lo quiera tener. Que lo quieran tener en su casa. Que lo puedan consultar. Y poco a poquito fuimos convirtiendo ese proyecto. Que iba a ser un manual técnico. En un libro que cuando se terminó, lo seleccionaron para hacer el libro que representara a México en la Feria Mundial del Libro de Alemania en Frankfurt. Entonces para mí fue así de que de nunca haber hecho un libro, a que mi libro representara a México en la Feria Mundial del Libro de Frankfurt. Pero cuando yo fui y le dije a mi mamá, voy a hacer un libro. Mi mamá, sí, siendo unos chilaquiles, ¿no? Ay, mi hijita, tú ni sabes escribir. Y es verdad. Yo tengo muchas faltas de ortografía. Y le dije, mamá, pero no lo voy a escribir yo. O sea, yo voy a ser la creadora, la editora. Es el coordinador editorial. Lo vas a producir, ¿cómo vas a decir? Ajá, lo voy a producir. Y eso fue lo que hice. Ahí es donde te digo que pienso que mi capacidad es de producción. Y eso lo puedes hacer un programa de televisión, o una campaña, o un evento. O una persona. O un informe, o la imagen de una persona. O un libro, o lo que se te ocurra. Creadora. Es una metodología que usas. Y usas el talento de los demás. Ni siquiera es ni el tuyo solamente. Porque casi siempre te tienes que rodear de muchas personas. Y así es como armas tus proyectos. Sí, así es. Pues todos los proyectos necesitas mucha gente. Ahorita ya prácticamente todo lo hago outsourcing. Porque mis trabajos son muy especializados. Por decir, el libro, pues era un libro de faros. Era un fotógrafo de paisajes. Hice otro libro que fue del programa de empleo temporal. A veces se basaba en las historias de las personas. Y ahí teníamos que traer un fotógrafo de retrato. Un fotógrafista. Y entonces si hacemos uno de Chihuahua, pues a lo mejor hago un fotógrafo de paisajes. Y uno de alimentos, con recetas. Entonces, como que cada proyecto requiere talentos. Específicos. Y es experiencia muy específica. Entonces, cada proyecto, pues arma un equipo. Y así. Muy bien. Pues muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. No, nada. Amiga, y por compartiérnos parte de tu vida. Gracias. Tus experiencias. Ojalá que a nuestros escuchas les sirvan. Sí. Que los tomen y que también les entretengan. ¿Por qué no? Pues sí. Que sea para pasar ahí un rato mientras daban los platos. Para daban las platitas. Ahí nos pueden escuchar. Ya me vi escuchando el podcast. Y sobre todo que sirva como inspiración también. Claro. De que se puede. Claro que sí. Que se puede, se puede. Y pues muchas gracias también a nuestros escuchas. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Canacintra Juárez pues en todas. Y escuchar este podcast todos los lunes a las 7 de la mañana por Spotify. Gracias. Los esperamos en el segundo programa de esta segunda temporada la próxima semana. Gracias. Esto fue Empréndete. De la A a la Z. Una producción más de Canacintra Juárez para ti.